Vas a sentir el fuego ardiendo en tu espíritu Nada me ve tendrá Señor para adorarte Ahí está la atmósfera de adorarte Pastores adoremos a Dios, evangelistas adoremos a Dios Los hijos Nada me ve tendrá Señor para adorarte Poderoso Dios para adorarte La paz La pobre de tu paz Para adorar Para adorar Declaro sanidad sobre tu cuerpo Sanidad, sanidad Muévete, muévete Para adorar Comen el pein de coste Comen el pein de coste Ahí está el poder Ahí está el poder Para adorarte Para adorarte Más respeto ¡Levanta tu mano y disfrute! ¡Nadame, Dios mío, Señor, para adorarte! ¡Nadame, Dios mío! ¡Para adorarte! ¡Rebasando la patrón! ¡Nadame, Dios mío! ¡Para adorarte! ¡Para adorarte! ¡Levante su mano, levante su mano! El Espíritu de Dios está aquí Hay una atmósfera extraordinaria aquí La unción del Espíritu Santo se está moviendo Allá atrás, aquí adelante Hay ángeles poniendo órganos nuevos Hay ángeles sanando artritis Hay ángeles acampando alrededor de gente Que estaba, Dios mío, de la gloria Que estaba solo Hay ángeles, hay ángeles Hay ángeles, hay ángeles Hay ángeles moviéndose en este auditorio Hay ángeles que se están uniendo a adorar Nada me detendrá, Señor Para adorarte Para amarte ¡Guau! ¡Qué presencia! ¡Qué presencia! Nada me detendrá, Señor Para amarte Levanta tus manos Para adorarte Para adorarte Para meder tendrá, papá Para amarte Para amarte Recibe ahí, hijo ¡Más del poder de Dios! Espíritu de Dios Espíritu de Dios Es tu amor Es tu amor Hay momentos en la vida Donde Cantamos por nuestra asignación Pero yo creo Yo creo que somos parte del último avivamiento en Guatemala Y yo creo Y yo creo que Dios no ha terminado contigo Yo creo que el legado El legado El legado sigue Con tu generación Y escucho el nombre de una mujer Y mientras yo adoro conjuntamente contigo Mientras otros adoran también Levante su mano por favor Que escucho la voz de Dios aquí Escucha Lo que Dios ha depositado En tu espíritu Lo van a disfrutar esta generación Esta generación Está disfrutando De lo que el Espíritu Santo ha puesto En tu espíritu El desierto y el proceso Simplemente fue parte del caminar En medio del desierto Viste la mano de Jehová En ese momento Que sentías que te morías En ese momento Habían ángeles contigo Y hubo una madrugada Ayúdame Ayúdame Que estoy escuchando La voz de Dios aquí Hubo una madrugada Porque en la oración de los profetas Muchas veces es a las 3 de la mañana Y dice Jehová Cuya presencia de Dios es tuyo Y hubo una madrugada Que no te sentiste solo Sentiste como que alguien Visito ese lugar Y escucho el nombre Un nombre Y empieza con M Empieza con M Hay una mujer Y veo la M Marleni Dice Jehová Dice Jehová Dice Jehová En cuya presencia del estoy Yo bendigo Lo que planteé Yo bendigo Yo bendigo Tu casa Yo bendigo Tu hogar Yo bendigo Tu ministerio Y quiero profetizar Sobre tu ministerio Y sobre tu legado Que todo el desgaste físico Que todo Lo que se ha levantado En contra Que todas las horas Ay Dios mío Planificando Todas esas horas De desvelo Todas esas horas Quizás sin comer Todas esas horas De sacrificio En los próximos meses Se acerca Se acerca una noticia Se acerca una noticia Porque la cobertura Porque la cobertura tuya También cubre A todos tus muchachos Dice Jehová En cuya presencia del estoy Prepárense Dice el Señor Porque viene una firma Viene una firma Que va a cambiar El rumbo del ministerio Y dice el Señor Lo que tú imaginaste Para Guatemala No es nada Comparado a lo que yo tengo Con Centroamérica Dice el Señor En cuya presencia del estoy Que se prepare Estados Unidos Que se prepare México Que se prepare República Dominicana Van a escuchar Lo que Dios Ha puesto en tu espíritu Lo que está pasando ahorita En una universidad En California Llevan aproximadamente 110 horas Metidas en la presencia Del Señor Nadie va a comer Nadie puede salir De ese lugar La presencia del Señor Ha sido tan fuerte En estos días Desde el 8 de febrero La gente ha estado metida En esa universidad Y la gente entra Y ya no sale Y ahora preguntaron A un entrevistador Que es lo que está pasando Adentro Y la gente dice Yo no sé Pero cuando yo entro No me quiero salir Quiero estar en la presencia Del Señor Y no me quiero ir Para mi casa Viene el tiempo Para Guatemala Donde la presencia De Dios Será tan fuerte Que no vamos a poder salir De la presencia Alguien que levante su mano Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Y el que me da paz Y la seguridad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene De lo que me sostiene Levanten Levanten su mano Levanten su mano 30 segundos más Esto no se trata De nosotros Se trata del mismo Espíritu de Dios Si tienes Días Meses De no sentir Algo como esto Levanten Sus manos Sus manos La misma presencia Y la misma presencia Ahí está Ahí está Tienes el control Tienes más Reciba Baterista recibe más hijo Venimos Venimos para estar con él Venimos para estar con él Venimos para estar con él Dios te trajo aquí Para estar con él Por eso es que tú lloras Él es mi vida Es como un refrigerio Para todos los músicos Y adoradores Es como un refrigerio Qué privilegio El que el Señor te da A esto le llamo disfrutar A esto le llamo disfrutar Porque no se trata De nosotros Se trata de Tanto llanto rezagado Tú tienes hijo Este es el mejor lugar A ti te ha costado Estar en la posición Que estás Yo te amo Veo mucho ataque Del enemigo En contra tu Yo te amo Se ha metido En tu familia Y la gente no entiende Por qué eres El que más sonríe Y hay momentos En la vida Donde tu asignación No tiene que ver Con lo que tú vives Y tú eso lo aprendiste Y hoy el Señor Restaura tu fuerza Restaura tu fuerza Esto es un refrigerio Para los que hemos conocido La presencia del Señor Señor gracias Esta acción de gracias No fuera posible Si tú no estabas aquí Yo no quiero nada Yo solamente te quiero a ti Y aunque otros No sepan disfrutarte Permite no disfrutar Señor Esto se trata de ti Santo es tu nombre Santo es tu nombre Él tiene el control Él tiene el control Él tiene el control Jesús 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 Declaró sanidad Jesús Jesús Está bien si nos quedamos Sin baterista un ratito Disfruta 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 Hay momentos en nuestra vida Hay momentos en nuestra vida Donde lo único que anhelemos Sea su presencia Pide su presencia Pide su presencia Saxofonista Trompetista Levanten sus manos Hay también presencia Para ustedes Él es fiel Él es bueno Y Él es aquí Disfruten Disfruten Ese es el trabajo De un adorador Adorar con las lágrimas A veces no necesitamos El talento para adorar Simplemente unos par de lágrimas En nuestras mejillas Y el cielo entenderá Que lo amamos Alguien puede decir esta tarde Te amamos Te amamos Él tiene el control Espíritu de Dios Espíritu de Dios El evangelio se trata Del mismo Espíritu Santo Pedro Sin el Espíritu Santo No hubiera salvado A más de mil personas Todos los que están aquí Si entendiéramos Si entendiéramos Que hay alguien que no lo vemos Pero está entre nosotros Y de lo que vendrá Siga conmigo Tú tienes el control Aleluya Hace rato que yo quiero dejar El micrófono Pero hay una presencia De Dios aquí Y yo quiero disfrutar Y yo quiero disfrutar Yo quiero estar tiempo Con Él Esto se trata de Espíritu Santo Gracias Gracias Usted puede darle un aplauso Al Dios Todopoderoso El dueño del cielo Y de la tierra Si tan solo Pudiéramos Entender Que estas reuniones Son para estar con Él Esto es para estar con Él Esto es para estar con Él Gloria a Dios Gloria a Dios Si a mí algo me importa Y me preocupo Es que Cada vez que yo Tomo el micrófono Yo lo único que quiero Es que Él esté aquí Y eso te debería También de preocuparte Que cada vez que vas a tomar Un micrófono Y vas a estar en un altar Asegúrate Que Él esté contigo Asegúrate Que no sean tus palabras Sino la de La del mismo Espíritu Santo Si pudiéramos entender eso En nuestro corazón El Espíritu Santo Llenaría Toda esta casa De la presencia De De su poder Y esta tarde Mis hermanos Creo que Dios Ha escuchado Nuestra adoración Amén ¿Cuánto dicen amén?